Se retiró a los 19 años de la universidad y creó con unos compañeros un sueño, un sueño que hoy en día representa una de las compañías de tecnología más, digamos, reconocidas a nivel mundial. Y no creo que la propiedad intelectual tenga que, digamos, contradecir o pugnar con el derecho a innovar, con el derecho a aprender, con el derecho a expresar libremente las ideas. Creo que todos estos derechos son igualmente válidos y deben respetarse. Y sin duda alguna, pues, siendo la propiedad intelectual uno de ellos, creo que merece también darle la suficiente importancia y protección por parte del Estado. Y en materia de la notificación privada, quería solamente compartir con ustedes un dato que obtuvimos de nuestros colaboradores en Inglaterra que se encargan de hacer el seguimiento, digamos, de toda la distribución ilegal de contenidos digitales de nuestros productos. En solamente los últimos seis meses se iniciaron 7.7 millones de notificaciones para bajar contenidos digitales en Internet de violaciones a productos de Microsoft. Estamos hablando de una suma, de una cifra sumamente alta y considerable, lo cual de alguna manera valida la posición actual de la ponencia y de la posición del Gobierno de brindarle mecanismos expeditos y eficaces distintos de la intervención judicial para proteger los intereses de todos los titulares de derechos de autor. A nuestro juicio, la notificación judicial no viola el debido proceso, y en ese caso sí me aparto un poco de la posición de Lorenzo, nosotros consideramos que es un mecanismo eficaz, ha probado ser exitoso en otras jurisdicciones y ha permitido precisamente darle una protección efectiva a todos aquellos que pueden estar viendo vulnerados sus derechos por una conducta inescrupulosa o sin conocer los alcances irresponsables de quienes se están publicando contenidos. Por lo demás, yo creo que solamente quisiera rematar diciendo que el procedimiento extrajudicial es un procedimiento que ha tenido amplia difusión en los Estados Unidos. Todos los proveedores de servicios de Internet actualmente tienen cláusulas que habilitan ese tipo de notificaciones, no solamente porque la ley así se los exige, sino porque creo que hay un convencimiento de que son un jugador importante en todo el proceso de defensa, no solamente los derechos de propiedad intelectual, sino de otros derechos fundamentales, como es el de la protección de los niños y procesos de esta índole que se están dispersos en todo el mundo. Microsoft los tiene, los tiene Google, los tiene Yahoo, los tienen los grandes proveedores de servicios y creo que es una medida acertada porque no solamente podemos depender del sector, de la rama judicial del poder público para poder salir a proteger los derechos de los titulares en un mundo moderno globalizado en donde finalmente los riesgos y la forma como se crece, digamos, la distribución tecnológica no permiten que a través de un mecanismo judicial se puedan atender válidamente los derechos de los propietarios o de los titulares de derechos de autor. Muchas gracias, doctor Williamson. Vamos a escuchar al doctor Juan Carlos Monroy, director de la Oficina de Derechos de Autor. Muchas gracias. Públicamente quiero dárselas al doctor Monroy por todo el apoyo y acompañamiento de su oficina y el liderazgo que ha tenido por su conducto el Ministerio del Interior en este asunto. Vamos a escuchar luego para que se prepare Harold Trompetero, nuestro director de cine y de nuevo doy las gracias a toda la audiencia, a los televidentes que están siguiendo esta transmisión y a quienes la están siguiendo por la página del Senado y a los funcionarios del Canal Congreso que permitieron esta transmisión. Doctor Juan Carlos Monroy. Muy buenos días, senador. Buenos días para todos los presentes. Respetuosos desde el gobierno, como somos del fuero del Congreso, saludamos la visión que creemos que la ponencia refleja en el sentido de insistir en el camino de la autocomposición y un mecanismo extrajudicial como forma idónea de darle observancia a los derechos que hoy en día ya existen y son reconocidos frente a las inflexiones que hoy en día se cometen masivamente, pero carece la normativa actual de un mecanismo ágil y efectivo como creemos que solo el mecanismo de autocomposición garantiza. En el debate que se suscitó a lo largo de todos estos días, desde el momento en que se presentó el proyecto de ley, creemos que no se entendió debidamente la naturaleza del mecanismo propuesto. Y se vio aquí un procedimiento, yo no lo llamo procedimiento, porque un procedimiento es que en manos de alguien que debiera ser un juez, se analiza la violación o no de la ley y se declara una responsabilidad por ese acto contrario a la ley. Aquí nunca se quiso crear tal. ¿Quién tiene la jurisdicción para declararse un derecho se viola? Solo un juez. ¿Quién tiene la facultad de otorgar responsabilidad a un particular por ese hecho? Solo un juez. Pero es que este mecanismo en ningún sentido lo hace. Antes de referirme a la naturaleza contractual del mecanismo que yo comparto perfectamente lo que el proyecto manifiesta en algo que creo que se mejoró, pues tengo que hacer referencia y no dejar de mencionar cuáles serán las otras alternativas. Las otras alternativas a nivel mundial son de heterocomposición, en donde se faculta a un juez o a una autoridad administrativa, veas el caso, por ejemplo, de la OFCOM, la oficina creada por la ley Digital Economy Act del Reino Unido, la ADOPI de Francia o la Comisión del Ministerio de Educación y Cultura de España, con la facultad de decidir si un contenido se va a bajar o no. Y no solamente eso, sino que esos sistemas no están enfocados tanto en el contenido sino en la persona del usuario. Y son sistemas de tres strikes, de tres advertencias destinadas a que sea una autoridad ahí creada para sancionar al usuario previas dos advertencias. Ese fue el camino por el que se optó el proyecto original y ahora veo la ponencia definitivamente no. Entonces, eso no se puede dejar de mencionar ni se puede dejar de tener en cuenta. Yo creo que las industrias del derecho de autor no reclamarán que optamos por un camino light, por la opción light, la opción equilibrada, la menos drástica, la menos enfocada en el usuario. Una cosa es el mecanismo ágil para bajar un contenido supuestamente infractor y otra cosa es ya enfocar la solución en la persona del usuario y en la sanción de su usuario, llegándose a medidas como estipulan ciertas leyes de ordenar que a un usuario se le baje la velocidad de la conexión o se le suspende el servicio mientras tiene la obligación de seguir pagando su conexión. Un contrato por un servicio que no se le presta. O la advertencia bajo sanción penal de que durante ese tiempo no puede contratar con ese proveedor una conexión a internet. Les estoy hablando de países muy serios en el derecho de autor y en el respeto a los derechos de sus ciudadanos que se han ido por ese camino. Colombia no lo ha hecho. ¿Qué se ha hecho en cuanto al enfoque de la responsabilidad? Bueno, la eliminación del artículo 2 del proyecto que hablaba de la responsabilidad civil penal administrativa de proveedores, de usuarios y demás, bueno, pues la respetamos pero no debe ser entendida como que entonces no es responsabilidad. Creemos que con el Estatuto Normativo Actual en Responsabilidad Civil hoy en día en Colombia perfectamente puede haber responsabilidad de los proveedores de servicio de internet ya sea respecto a las infracciones que cometan sus usuarios ya sea bajo la figura de la responsabilidad por el hecho de terceros o ya sea bajo la figura de la responsabilidad por la actividad peligrosa. Yo siempre, cuando me toca hablar del tema, menciono el caso del antecedente en Chile del año 99 de la sanción contra la empresa de telecomunicaciones de Chile, Entel en una demanda iniciada por un ciudadano, Orlando Fuentes Ciudad en donde en Chile se le condenó al proveedor de servicio de internet ya hablamos de proveedor no de prestador, ya cogimos el cambio el proveedor de servicio de internet se le condenó bajo la figura de la actividad peligrosa, el riesgo creado de una actividad peligrosa. ¿Por qué nos llama tanto la atención? Porque de las dos alternativas de la responsabilidad el Tribunal Chileno optó por la más gravosa para Entel. Entonces puede hablar de una responsabilidad presunta o casi objetiva y con esa modalidad de responsabilidad...